Esta experiencia mínima, los mínimos elementos, poder defender las canciones, la verdad es que se agradecen y se descubren muchos matices que luego después pueden llegar a ser muy revelador. Bueno, ¿qué canción queréis que toquemos? No lees nunca con la canción. ¡Pido! Un aplauso, por favor. Efectivamente, vamos a cerrar con esta canción. Una canción que compuse con unos buenos amigos. No la interpreto yo, concretamente, en el disco. La interpreta otro individuo, ¿no? Pero es una canción muy especial porque, bueno, yo me siento bastante identificado con la canción porque, en el momento en que estamos componiéndola, pues, me pasaron la pelota a mí, como que se dice. Bueno, como se dice, ¿no? Pasan la pelota, la patata caliente, ¿no? Toma, Morty, a ver qué se le ocurre a ti con esto. Y, bueno, me pasaron una base instrumentada y entonces yo hice una melodía de voz. Y entonces, en ese momento, dicho individuo me miró así, me miró los ojos así y dijo, esta déjamela para mí, Morty. Y se fue corriendo a la habitación y nació esta canción. Escribió la letra y esto se llama así, desmejorado, que luego, como sabéis, el cantante Rafael también hizo una versión muy particular. O sea, nunca nos podíamos, ya nos podíamos imaginar que realmente al final, pues, un cantante de la categoría de Rafael y de la amiga de Rafael, pues, pues, pudiese haber servido, servido de inspiración a esto, ¿no? Esto se llama así, desmejorado. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por que hayan venido. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos pronto. Saludos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.